¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien en sus casitas, junto a su familia. Hoy los invito a realizar en familia, que es muy importante saberlo, un letrero, un afiche o un cartel, como ustedes lo quieran llamar. Estamos en agosto, que aún es el mes de la solidaridad, y vamos a hacer un cartel, como les dije, reflejando acciones y frases sobre la solidaridad. Por ejemplo, yo hice este letrero. Somos solidarios cuando ayudamos en casa. Ustedes, aunque sean pequeñitos, igual pueden ayudar a papá, mamá o a los abuelos en casa, a guardar sus juguetes en su lugar, a ayudar a poner la mesa. Es algo fácil y simple. Llevar las cosas para que alguien más grande, a lo mejor, las pueda poner en su lugar. Recoger un papel si se cayó. Y otras actividades que son muy fáciles, simples para su edad, que reflejan la solidaridad, el ser empático. El que yo sé que esa persona, a lo mejor, si la ayuda un poquito, se va a sentir muy feliz. Y ustedes también. Por ejemplo, miren, otras acciones de solidaridad. Yo todavía aquí no le escribo nada a este letrero. Pero, ayudar cuando alguien se cae, también es una acción solidaria. O ayudar a los abuelitos, a los papás, cuando llevan algo, van muy cargados, ustedes también pueden ayudarles llevando una bolsita. Los dejo invitados para que hagan esta actividad en familia. Y representemos la solidaridad en estos carteles. Luego, las fotitos que nos lleguen, vamos a realizar un video. Y las vamos a compartir para que todos vean las acciones solidarias que realizan. Esperamos que nos envíen esto. Así que, ahí estaremos. Nos vemos. Que estén muy bien. Adiós. 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 Adiós.